y por ahí viene una parte del año que no me gusta es frío hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores, y como vieron en el título en el día de hoy yo les vengo a traer 4 pasos para preparar nuestra piel para el invierno así que señores, sin más dilación, vamos a empezar y bueno, lamentablemente ya se está terminando el verano y ya viene el otoño realmente ya empezaron a bajar las temperaturas aunque todavía hace un poco de calor pero ya se sienten los cambios y yo, a mi no me gusta, no me gusta el frío pero bueno, ni modo para que vuelva a venir el verano primero tenemos que pasar el frío pero como ya se acerca el frío, como bien dije es bueno empezar a preparar nuestra piel para la llegada del invierno porque señores, estos cambios bruscos de temperatura afectan bastante la piel así que en primer lugar señores lo que tenemos que hacer es humectar e hidratar nuestra piel y cuando hablo de hidratar nuestra piel señores, estoy hablando tanto de rostro como de cuerpo y algunas cuantas cosas las que podemos hacer para evitar esto es, en primer lugar señores ahora que viene el frío yo soy una que le gusta bañarse bueno, es que lo amerita la ocasión bañarse con agua caliente entonces, lo que debemos hacer es bañarnos con agua tibia ¿por qué? porque los aceites naturales del cuerpo se agotan cuando el agua es muy muy caliente entonces, lo que debemos hacer es aparte de obviamente que tenemos que poner nuestra crema y ponernos nuestro hidratante una de las cosas importantes es evitar el agua caliente la número 2 señores, es exfoliar nuestra piel durante el invierno es normal la acumulación de pieles muertas entonces, ¿qué debemos hacer? debemos exfoliarnos nuestra piel para obviamente eliminar toda esta piel muerta y fomentar así un nuevo crecimiento de nuestra piel la número 3 señores, es sellar y cuidar nuestros labios ¿cómo es esto? bueno, aplicarse un bálsamo labial es bastante, bastante importante porque la piel de nuestros labios también se reseca en exceso a mí señores, soy una que cuando no me estoy cuidando muy bien los labios en invierno se me parten díganme cuando venden esas olas polar para mis labios eso es fatal y mire que yo no, o sea, yo no sufro de que todo el tiempo tengo el labio partido o lo tengo reseco pero a mí en el invierno una de las cosas que me tengo que cuidar muchísimo son los labios por eso mismo porque se me reseca muchísimo y me salen muchísimas pielecitas muertas entonces por eso es importante aparte que no los exfoliemos usar constantemente un bálsamo labial y cuando nos vayamos a maquillar a ponernos algún labial señores, también es importante ponernos un primer porque esto también ayuda a hidratar nuestro labio y a protegerlo, obviamente, de los labiales y yo que solamente uso mate es muchísimo más importante todavía y señores, la número 4 yo creo que esta es la más importante señores es hidratar nuestro cuerpo doctora Nino, cabrilla, tú dijiste que hidratemos sí, ese es hidratar nuestro cuerpo por fuera pero también tenemos que hidratar nuestro cuerpo por dentro es verdad que muchas veces estando en invierno no nos da sed, ¿por qué? porque no sudamos, porque no tenemos calor y todo eso pero en invierno señores es muy muy importante que hidratemos nuestro cuerpo y que bebamos muchísima muchísima agua yo soy una que puedo pasar todo el día sin beber agua y no sentir sed pero es importante señores recordarlo póngase una alarma en el celular póngase algún papelito por la casa donde te recuerdes que tienes que tomar agua porque esto es importante tanto para la salud como para el bienestar de nuestro cuerpo así que señores, a hidratarnos a tope y a beber muchísima muchísima agua y bien, hasta aquí el video de hoy la verdad que estos 4 consejos a mi me parecen bastante útiles e importantes si tú tienes algún otro consejo me lo dejes en los comentarios manita arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está debajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao